...importante de esta mañana, porque el Tour de Francia, una de las vueltas ciclísticas más importantes de la temporada, ya vio inicio y nuestro compatriota Richard Carapaz apunta a ser protagonista en esta gran competencia. Con sus dos primeras etapas desarrolladas, la locomotora del Carchi se encuentra en el puesto 18 en la tabla general a 31 segundos nada más del líder neerlandés Van Der Poe. Veamos por favor la siguiente nota. Veamos. Las emociones del Tour de Francia iniciaron nuevamente. El pasado fin de semana se desarrollaron las dos primeras etapas del Tour y los pilotos demostraron que desde el inicio van a dar dura pelea. Figuras como Taget Pogacar, Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Mathieu Van Der Poe y por supuesto nuestro compatriota Richard Carapaz han iniciado con pedal fuerte en la búsqueda del Maglog Amarillo. La primera etapa se vio opacada por dos tropiezos de los ciclistas en donde resultaron varios heridos. La imprudencia de una fanática ocasionó la caída de alrededor de 90 pilotos, en donde afortunadamente los deportistas no sufrieron grandes heridas, pero sí el abandono de cuatro de ellos. Tras el impasse, la primera victoria de etapa se llevó el francés Julian Alaphilippe, seguido desde muy cerca por el grupo de favoritos. Ya para el segundo día de competencia, la disputa por el jersey amarillo estuvo más reñida y entre escapadas y ataques del neerlandés Van Der Poe, se alzó con el triunfo en un emotivo reconocimiento a su abuelo fallecido. Por su parte, Carapaz, que viste el número 22 en su dorsal, se ubica en el puesto 18 de la clasificación general a 31 segundos de líder. La locomotora es el mejor ubicado de su equipo, el Ineos Granadier, mismo que ha trabajado de buena manera acompañando a sus líderes hasta los últimos kilómetros. La etapa de este lunes será de complejidad llana, donde no se espera que haya mayores diferencias entre los competidores. Estos recorrerán 182.9 kilómetros desde la localidad de Leorent hasta Pontivi, informó Mauricio Sánchez. Ahí está Carapaz, pues continúa haciendo historia en nuestro país y va con toda la mentalidad de querer dejar en alto el nombre de nuestro país. Como ya lo ha hecho. Exactamente, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora, a propósito de este tour que se está llevando a cabo en Francia, veíamos que una de las situaciones que se llevó a cabo fue que una señora interpuso un cartel al primer ciclista. Estaba encabezado Martín, el alemán Martín, y esto causó un choque en cola y todos los ciclistas se vinieron encima uno de otro. Ahora las autoridades francesas han abierto una investigación. Estamos viendo las imágenes. Y esto generó que el ciclista pierde el equilibrio y se vinieron por abajo todos los ciclistas. Justamente este video va a estar en el 32 porque se viralizó a nivel mundial. Y, pero bueno, en todo caso, bien por Carapaz, bien por Richard Carapaz, que va a ser la figura, indudablemente va a ser una de las grandes figuras y todos están apostando a que él nuevamente se quede con el Tour de Francia. Bien por el nuestro país, ¿ah? Efectivamente, te mandamos un abrazo, Richard Carapaz, siempre dándole orgullo al Ecuador. Muchísimas gracias.